Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Airtime Mi nombre es Giovanni y hoy toca reseña del Seiko El BabyTuna SN499P1 Uno de los relojes de buceo más auténticos Estamos hablando de un reloj que nace, o sea, de un homenaje al primer BabyTuna Bueno, el primer Tuna, que era el 61597010 si no me equivoco Y fue un reloj creado que cambió un poquito los esquemas de lo que eran los relojes de buceo Un reloj que nació gracias a más de 20 patentes que habían creado Seiko en ese entonces Y entonces nace ese reloj A partir de ese reloj pues ya se han sacado muchísimas versiones Y aquí la versión Paddy es una de ellas Famosa versión Paddy que colabora muchísimo con Seiko Han sacado muchísimos modelos y nosotros tenemos uno aquí Y vamos a hacer una breve reseña de este Un reloj realmente muy interesante y sobre todo un reloj muy cómodo Tanto para llevar en la muñeca, tanto por su calibre solar La verdad que tiene muchísimas ventajas y no cuesta ni siquiera demasiado dinero Así que chicos, vamos a verlo, vamos a ver cómo está hecho el reloj Y vamos a probarle alguna correilla también que tengo por aquí Chicos, disfruten el vídeo, si les gusta por favor like Si no están suscritos al canal, suscríbanse Y vayan a verme en Instagram porque he puesto fotos de este De todos mis relojes con diferentes correas Disfruten del vídeo, chao Y bien amigos, aquí tenemos el reloj Este es el Seiko SN499 P1 También llamado Baby Tuna En su versión Paddy, o sea en su versión Special Edition Un reloj que realmente me ha chocado Y que no me esperaba que fuera tan... ¿Cómo decirlo? Tan cómodo de llevar en la muñeca Porque realmente, pues viéndolo en foto, en vídeo Sí que tiene la apariencia de ese reloj realmente grande Bruto, salvaje Pero, pero, tiene... Tiene unas medidas que son realmente perfectas Tengo que decir, en mi muñeca que es de 17 centímetros La verdad que el reloj se lleva genial Como todos los relojes pues tienen sus cosas positivas Y sus otras cosas menos positivas Hay unos puntitos que sí quiero que vean realmente Porque creo que son importantes a la hora de adquirir O si tenéis pensado comprar este reloj Pues sí, hay algunas cosas que sí me gustaría hacer hincapié Y nada, pero bueno Vamos a ver ahora primero las medidas Voy a hacer un pequeño zoom para que vean esta belleza desde cerca Sobre todo porque tiene un cuadrante increíble Y nada, vamos a hablar de las medidas Pues realmente de diámetro en este caso tenemos un 46.8 Que, bueno, teniendo en cuenta que en un reloj normal 46.8 es una aberración, es un reloj grandísimo En este caso estos 46.8 no son ni siquiera demasiado grandes Y teniendo en cuenta que luego Si lo calculamos de este punto a este punto Tenemos 49.6 Llegamos casi a los 50 milímetros de diámetro Pero, resulta que como lag to lag Al ser un reloj redondo Es aún más pequeño porque es 46.4 Así que es un reloj que realmente se puede llevar muy bien en la muñeca El grosor es muy fino Ya que tenemos un cuarzo, un calibre cuarzo solar Y es de a duras pena 11.8 Mientras que aquí de separación para el cambio de la correa Por si queréis cambiar esta maravillosa correa por otra Es de 22 milímetros Como materiales amigos tenemos una caja de acero inox 316L También en acero 316 tenemos la corona Tenemos la tapa trasera que es de rosca Y luego tenemos esta protección alrededor Que se puede quitar y os mostraré en otro vídeo Porque he comprado otra y quiero que lo vean con la otra caja O sea, con el otro cubre caja También aquí tenemos acero 316L Pero con un recubrimiento de PVD en azul granulado Tenemos un cristal Ardlex El cristal pues bueno, se raya Como se rayan todos los Ardlex y los minerales Y luego tenemos una especie de resina Aquí en la parte superior de lo que es el bisel O sea, el inserto de bisel Es de una resina que también se raya También se raya no con demasiada facilidad Pero se raya tanto como se raya el cristal Ardlex Así que si tenéis este modelo En realidad pues tened mucho cuidado Porque también una cosa que he notado Es que pues está bastante abajo Y no cubre y no protege demasiado Lo que es el cristal de Ardlex Otros materiales Tenemos una correa de caucho En este caso caucho del nuevo Seiko Y que realmente es muy cómodo de llevar a la muñeca Es pues sí, bastante cómodo Tengo que decir que abraza muy bien la muñeca Porque es muy suave Así que genial en este caso Tenemos aquí lo que es el cierre Seiko Todo con logo Seiko La verdad que me gustan mucho estos detalles Que está teniendo Seiko Con sus divers de la gama Prospex Así que realmente wow Me gusta Luego nada amigos Más cositas Tenemos un calibre solar V157 Un calibre que nos permite tener 10 meses de reserva de carga Así que si lo tenemos a plena carga Que creo que para alcanzar la plena carga Pues tenemos que tenerlo al sol Pues unos 120 minutos si no me equivoco Y esos 120 minutos de sol Nos daría para 10 meses de reserva de carga O sea que lo podemos tener 10 meses Encerrado en un cajón Con total oscuridad Que el reloj nos va a funcionar durante 10 meses O sea casi un año de reserva de carga Increíble Increíble Y nada También tenemos en este caso con este calibre Una precisión de más o menos 15 segundos al mes Que es lo que suelen dar más o menos los calibres Solares de cuarzo Amigos Otros detallitos Tenemos un bisel unidireccional La verdad es que el bisel es fantástico Son 120 click Pero muy muy suave Incluso diría yo Que hasta demasiado suave Porque en algún momento Si he visto que el reloj Como que se ha movido un poquito Bueno el bisel se ha movido un poquito Pero bueno en este caso Como es unidireccional Solo se puede mover Para salvarnos la vida Y no al revés Así que genial Sería No estaría quitando minutos Para tener que subir A la superficie terrestre Pero bueno Nada Nada No es demasiado flojo Así que yo creo que debajo del agua Si la verdad que Va a aguantar bastante bien Y al tacto Tengo que decir Que tiene un agarre Un grip Bastante bueno Bastante bueno Eso lo único Un pelín suavito Perfecto Luego tenemos Luminiscencia Que es una pasada En este reloj Porque tenemos Una luminiscencia Bitón O sea De dos tonalidades Tenemos ese verde Típico Lumi bright Y tenemos un azul Que es bastante bonito Tenemos también Luminiscencia En este inserto de bisel De resina Pues incluso Hay una parte Que si tiene Luminiscencia Y eso se agradece A la hora de estar Debajo del agua Porque son detalles Muy importantes Pero bueno Realmente estamos hablando De un diver Un diver certificado 200 metros Un diver ISO 6425 Así que Estamos frente A un diver De verdad Tenemos 200 metros De resistencia Al agua Y eso la verdad Que nos permite Pues meternos en el agua Con mucha Mucha tranquilidad Una cosita Que he notado En esta corona De rosca Es que se mueve Un pelín demasiado No sé si Ven Si he ido A buscar información Y he visto En otros vídeos Que también Algunos se quejaban De esto Realmente Amigos No es un problema Realmente Porque No sé La tenemos siempre Cerrada Esta corona Al tenerla cerrada Pues Se queda ahí No se nos va a mover Así que realmente No es un punto Que me quita el sueño Más cosita Chicos Más cosita El precio De este reloj Pues Se puede conseguir Alrededor De los 350 Yo creo que A partir de 300 Incluso buscando A lo mejor En ebay Y en amazon Os voy a poner Un par de enlaces De lo que he encontrado Yo Lo más barato Por internet Pero bueno Se consigue Alrededor de los 300 350 400 Quizá En puntos Al igual Más caro Pero Se puede conseguir Bastante barato Así que Genial Es un reloj Pues Profesional Vamos a llamarlo así Y que realmente No cuesta Ni siquiera Demasiado dinero Tenemos la tranquilidad De que es un calibre solar Y luego Vamos a ver Cómo queda En la muñeca Es lo que os decía Es genial Tengo una muñeca 17 El reloj Tiene un diámetro De 47 Pero miren Qué bien Queda en la muñeca Y quedan también En la muñeca Gracias a su Lactulac Que es muy Muy reducido Pero chicos Miren Miren Este pedazo De cuadrante Wow Esas olas Paddy Está muy bonito Chicos Muy bonito Me gusta el contraste Azul Negro Rojo Muy bonito Y la verdad Que queda Muy muy bien Bueno Vamos a ver Ah otra cosita Que os quería mostrar La fecha En este caso A diferencia De otros calibres Solares Que he tenido Y que tengo Todavía por ahí Tengo que decir Que la fecha Se ve súper bien Súper bien Me gusta Me gusta eso Un punto a favor Del reloj Bueno Vamos a probarlo Quiero que lo vean Con una corredita Nato Bueno Con dos correas Nato Y quiero que vean A mí me ha gustado Mucho esta amarilla Queda muy bien Pero bueno Decídanlo ustedes Bueno Y qué os parece Yo creo que queda Bastante bien Bueno El contraste Es mucho Pero me gusta Qué os parece Bueno No sé Si no Ahora que lo veo bien Pero bueno Vamos a probar La azul Igual aquí está En azul Si en azul Queda genial La azul es la suya Perfecto Pues nada chicos Esto es todo Este es el Seiko BabyTuna 49 Bueno SN499 Espero que os haya gustado Dejo abajo el enlace Por si queréis ir a Buscar algo baratito Y os interesa el reloj Y nada Os veo en una próxima No reseña Si no Vamos a hacer Una pequeña modificación A este reloj Porque he pensado Ponerle pues Una carcasa nueva Y un armis De acero Así que nada Lo veremos Muy 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 pronto Espero os guste Y nada chicos Si el video Le ha gustado Like Si no están suscritos Al canal Suscríbanse Y vayan a verme En instagram Porque he puesto fotos De todos estos relojes Con diferentes coreas Como siempre os digo Chicos A la próxima Chao Chau